Un debate de un control político en la asamblea departamental, los diputados algunos descubrieron que el agua moja y la verdad que hay cosas ciertas que tienen algunos diputados, otras no, pero la verdad que más adelante vamos a tocar este tema Don Luis que estuvo pendiente en este debate de control político, yo estuve casi hasta las 6 de la tarde allí pero bueno, escuché algunas intervenciones, también los señores, ojalá, los señores de la CUT se centren un poquito más no me pareció eso lo que estaban diciendo, que la comida de Arauca o la merienda de Arauca capital no la pueden dar como se dice con otro municipio, debido a que en otro municipio hay estudiantes paisa, santandereano entonces que hay que acomodarle la comida según a la región de ellos entonces hay cosas que la verdad no tienen sentido y que el control político se debe hacer con todos los programas ojalá se hagan con todos los contratos los diputados, porque es que a veces los diputados tienen intereses en algunos contratos y esos se hacen como Shakira, ciego, sordo y mudo y la verdad que es que, Don Luis antes de darle los muy buenos días la verdad es que mucha gente critica eso, a unos proyectos si les caen los 11 diputados y a otros proyectos no les caen los diputados debido a que tienen familiares allí o que ellos, a veces para nadie es un secreto que el gobernante le dice para trabajar con los diputados y si el gobernante le dice este contrato, manéjelo usted claro, ellos no van a aparecer firmando, buscan su contratista y allí hacen sus respectivos negocios con estos contratistas para nadie es un secreto yo no creo que un diputado o un concejal vaya a vivir del sueldo que se gana durante el año yo creo que ahí tienen que hacer alguna, alguna otra cosa o tener otro negocio, otra entrada, pero la verdad que esto preocupa más adelante, Don Luis, buenos días vamos a hablar un poquito del tema vamos a recordarles a los diputados repitentes algunas novedades, algunas cositas que hicimos el año pasado que denunciamos y que ellos hicieron lo de los... omitieron esto porque yo sabía que era lo que se estaba manejando y vea que hoy en día tienen ese gran problema y hoy en día no se pueden dar golpes de pecho debido a este contrato de El Pai y pues usted lo ha dicho Carlos en el año pasado como el gobierno del nefasto gobernador del departamento de Arauca encargado, Willington Rodríguez pues estaba saliendo y algunos diputados ya no estaban no repetían en la Duma Departamental pues en una acción maratónica se aprobó este Pai sin conocer realmente todos los detalles en este proceso usted denunció a través de la página La Lupa Araucana en el mes de noviembre cuando se estaba dando estudio a este Pai denunció la contratación o el mal manejo que se le iban a dar a este proyecto y pues ayer los diputados del departamento de Arauca descubrieron de que el agua moja descubrieron de que hay algunas inconsistencias también aquí hay que señalar Carlos de que los representantes de la CUR el año inmediatamente anterior en esta sesión de la asamblea departamental manifestaban el buen trabajo que estaba haciendo la firma contratista los buenos manejos que se le estaban dando es la misma firma contratista los buenos manejos que se le estaban dando a esta contratación del Pai y con bombos y platillos anunciaron con beneplácito la contratación y la firma de este proyecto y hoy pues nos llevamos la sorpresa Carlos de que son ellos mismos los que están pues peleando y mostrándole inconformismo por algunas cosas que no están de acuerdo en esa, como se llama, la minuta la minuta no la pone el contratista no la pone el gobernador del departamento de Arauca recordemos que la minuta viene directamente del ministerio de educación y tiene que cumplirse a cabalidad entonces aquí no es señores de la CUR llegar a decir es que en la escuela Divino Niño un ejemplo hay 100 estudiantes cucuteños los cucuteños no comen ayaca no comen ayaca y tampoco pueden comer carne a la llanera porque es que ellos tienen otro menú diferente en el colegio Oscar Mogollón hay 50 estudiantes paisas o de la costa entonces ellos no pueden comer van de esa paisa porque es que ellos son especialmente y su estómago pues no les recibe otra clase de alimentos y ayer pues se mostraba este inconformismo Carlos debido a que unos son los que tiran la piedra y otros son los que esconden la mano ayer los de la CUR manifestaban el inconformismo y decían que ahí no estaba el contratista el contratista de este contrato o el representante legal de ese contrato pero resulta y pasa de que si se encontraba el señor Leonardo Cuadros en el recinto de la asamblea quien es el que aparece firmando ese proyecto del contrato de alimentación escolar a nivel departamental el que tiene que responder es el que firma el contrato entre la gobernación de Arauca y la firma o el consorcio yo aquí no puedo es lo mismo por eso vuelvo y le digo hay diputados exdiputados que no me dejan mentir que les han dado contratos en administración pero ellos no aparecen firmando ellos no aparecen firmando buscan una firma contratista y ya y lo mismo el que tiene que responder ante las autoridades competentes es la persona que firma aquí pueden decir no es que el contrato de alimentación PAE del señor Luis Alfredo Pérez don Luis usted firmó un contrato del PAE con la gobernación de Arauca si lo firmo me tengo que responder un ejemplo si están diciendo en la asamblea que usted que usted fue que usted es el contratista pero no firma ¿cómo va a responder usted si no aparece su firma? si dicen que que Luis Pérez es el contratista y en esos contratos no aparece mi firma mi número de cédula va firmando Jairder Silva usted tiene que responder no señor ah bueno entonces es que los diputados se les olvidó que el agua moja en este momento y ahora les vuelvo y les digo y ahora descubrieron que el agua moja ¿por qué lo digo? porque hay que hacerle un recordatorio a estos diputados que aparecen que sufrieran de anexia ¿quiénes repitieron? Alerta Crife Dumas Sebastián Sánchez Mercedes Rincón Andrés Anzola y María Isabel se acuerdan diputados creo que la presidenta era Alerta Crife de la asamblea el año anterior se acuerdan que yo en el mes de noviembre denuncié el contrato y lo titulé el gobernador Wilenton Rodríguez quiere dejar amarrado el PAE y todos ustedes me cayeron y los demás diputados me cayeron yo no quería que le dieran alimentación a los niños claro que yo quiero que le den alimentación pero hoy en día no estuvieran ustedes con ese dolor de cabeza y yo no creo que ustedes los cinco diputados vayan ahora a criticar a ponerse a decir que es que el contratista no cumplió porque ustedes saben de dónde ustedes saben para dónde como dice hacia dónde corre el agua ustedes por qué aprobaron eso se recuerda que el señor que hoy en día no es diputado Marcos Somoza no firmó esta ponencia se acuerda que lo único que la firmó fue Andrés Anzola la firmó Dumas Sebastián Sánchez volvieron a repetir y además yo hablaba con la diputada Mercedes Rincón y decía que eso le podía hacer como estilo adicional y este año tenían tiempo para contratar el programa de alimentación escolar pero claro los diputados del año pasado el periodo pasado estaban preocupados que ya llegaba a diciembre y como Willington a pesar que fue gobernador fue al diputado pues se les olvidó que como sobreviven los diputados en la asamblea departamental y ahí empezaron y empezaron y el señor Willington pues quería dejar amarrado también como hice con la marmaja antes de finalizar su gobierno y los diputados querían aprobar y creo que el único que se opuso a la aprobación de este proyecto fue el diputado Hernando Pozo Parales entonces aquí vienen apareciendo las llaves como dice un amigo mío yo 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 ahora no quieren decir que estoy defendiendo al contratista no porque ni me va ni me viene quien es ahora recordemos que eso hace esa figura de manipuladora voluntaria no se la inventó el contratista se la inventó la gobernación de Arauca los magos que hacen los proyectos allá en la gobernación de Arauca que modifica quiten y que se acomodan para que le den una ládiva a estos magos de funcionarios de la gobernación y metieron seguro metieron eso así bueno nosotros la acomodamos en los estudios previos esto así pero hay que como dice no nos olvide que llega diciembre entonces aquí hay mucha tela que cortar aquí no solo se tiene que investigar al contratista aquí se tiene que investigar a los funcionarios de la gobernación de Arauca que son los que hacen estos estudios previos aquí se tienen que aquí es una cadena una cadena porque el contratista se presenta a la licitación la ganó y él empieza a cumplir lo que dice el contrato y lo que dice el estudio previo entonces aquí señores diputados ojo con eso que a veces que ustedes por darse la que están comenzando el periodo dándolas de protagonistas y resulta que ojo que la investigación tiene que venir desde atrás yo no estoy diciendo que los diputados nuevos estén involucrados ahí pero los repitentes sí porque eso tenían un afán el año pasado de aprobar ese 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 proyecto de 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 alimentación escolar mejor dicho se podía haber caído cuando el señor Marcos Somoza no firmó esa esa ponencia y que hicieron la misma presidenta nombró nuevamente la misma comisión o se les olvidó eso nombran la misma que yo critiqué que por qué nombraban la misma comisión que podían nombrar otra comisión para que diera el el visto bueno pero como a ellos no les convenía que nombrara otra comisión entonces pues nombraron la misma y ahí sí como dice acomodaron a Marcos Somoza y Marcos Somoza va y le firma y como Marcos no aspiró a ningún cargo público ni nada diría bueno vamos a firmar aquí llegarán algunos tales y ya yo me despido de la asamblea departamental entonces hay que recordar todo eso señores diputados esa denuncia la hice yo el año pasado hasta el mismo gobernador de Arauca me cayó el señor Wilinton Rodríguez los diputados me cayeron que yo era que no quería que le dieran alimentación escolar a los niños claro yo quiero que le dieran alimentación escolar a los niños que el contratista debe cumplir pero aquí pongamos un ejemplo por qué no invitaron ayer a la asamblea departamental a los funcionarios que eso es donde planta a los funcionarios que hacen los estudios previos por qué colocaron esa figura de manipuladora ¿cómo es que le dice? manipuladora voluntaria voluntaria ¿por qué colocaron esa figura? entonces hay que mucha tela que cortar aquí hay de estos contratos hay mucha tela que cortar el presidente de la asamblea decía que es que es el mismo contratista del 470 electrificación en Tama en la doble calzada hoy lo voy a decir porque hay que decirlo aquí las cosas hay que decirlas claras el contratista en la doble calzada ¿quién es? don Luis y se lo voy a dar con nombre propio Jesús Reina Ojeda tío del diputado Dumas Sebastián Sánchez él no aparece firmando él no aparece firmando ¿quién firma? Elizabeth Rincón claro todo el mundo le cae a Elizabeth Rincón porque firma porque el señor Jesús Ojeda Reina más conocido como Chucho Chucho Reina entonces él no firma él no firma pero él fue quien inició para mí no me deja mentir es más no me deja mentir el exalcalde de Tame Hernán Darío Camacho y la diputada que era secretaria de gobierno de Hernán Camacho para ese periodo esto fue un convenio que envió el médico Ricardo Alvarado para allá para Tame para que hicieran eso yo no estoy diciendo que ellos tienen la culpa culpable aquí es el contratista pero él es el contratista él es el contratista pero no firma entonces no responde por absolutamente nada ¿qué hizo lo de los consorcios? como son tres entonces le dijo uno de los consorciados le dijo hágame un favor y me cede porque yo necesito terminar ese contrato porque se apoderaron del anticipo y no apareció más el contratista como dijo el presidente de la asamblea alias Rojas el verdadero contratista ese es otro tema el contrato del 470 que hablan de electrificación de Tame ¿de quién es? el señor Gregorio Rojas Palma ¿de quién es hermano? del diputado Paulo Rojas yo no estoy diciendo que el señor Pablo tenga la culpa no porque cada persona responde por sus actos pero vea como van apareciendo las llaves de todos estos contratos entonces yo creo que aquí hay que decirse la verdad no estoy defendiendo al contratista del PAE ni más el día que me toque que me lleguen acá con denuncia que entregó más la alimentación que entregó eso será criticado y será denunciado pero aquí hay que ponerse aquí hay que buscar de dónde nació la problemática la problemática viene del PAE el año pasado un afán de los diputados aprobar ese proyecto y vea dónde estamos y hoy en día los diputados repitentes no se pueden dar golpes de pecho porque todos aprobaron el único que no aprobó y que ya no está en la asamblea ese Hernando Pozo Parales que lo denunció varias veces que es más el tiempo les alcanzaba para este año sacar la licitación a comienzo de enero y tenían ahí los meses completicos empalmaba como lo que decía la diputada Mercedes una adicional y empalmaba la licitación para continuar con el PAE entonces aquí hay muchas cosas que decirse aquí hay muchas cosas que tienen que denunciar vuelvo y lo repito que paso que no invitaron a los señores que hacen los estudios previos a la gobernación de Arauca que son los que ponen como dice la pauta allí porque se inventaron ese tal manipuladoras voluntarias ahí dice el estudio previo yo vi el estudio previo ahí lo dice ahora tienen que llegar a un acuerdo y modificarlo ayer las organizaciones sociales la CUE daba golpe de pecho allí y bueno señores organizaciones sociales señores de la CUE cuando van a ir a la asamblea departamental a rendir cuenta de las joyas comunitarias 17 mil millones de pesos que están mejor dicho en el ojo del huracán a nivel nacional esto lo ha venido denunciando la representante de la cámara Lina María Garrido entonces yo creo que aquí hay mucha tela que cortar no solo agarrar el caballito de batalla el PAE y donde están los demás contratos que no los vemos ese es el 470 ¿cuántos años? ¿cuántos nos llevamos Luis? como 3 años 4 años después inventaron era que había guerrilla ¿quién no sabía que en Arauca es guerrilla? ¿quién no sabía eso? entonces aquí hay mucha tela que cortar y la verdad que se debe de hablar como dijo un amigo mío el concejal Matagato hay que hablar claro y que aquí las cosas se tienen que decir como decían ayer en la asamblea aquí se tiene que decir la verdad bueno ahora digan la verdad de lo que está de lo que está pasando con los demás contratos y el contratista del PAE debe cumplir la firma representante que yo aquí no me puedo poner a nombrar personas que la verdad no aparece nombré lo de la doble calzada porque ahí conozco ese proceso Carlos ese proceso yo lo denuncié yo lo denuncié cuando Ricardo Alvarado yo lo denuncié porque ahí hay unas irregularidades entonces que le tocó hacer declarar la licitación desierta de ese proceso y lo enviaron con convenio que ahí no necesita nada nosotros le enviamos la plata a la alcaldía de TAME y ya solucionamos el problema Carlos lo que más sorprende de ese contrato de la doble calzada del municipio de TAME es que en el inicio de la primera las primeras sesiones ordinarias de la asamblea del departamento de Arauca el diputado Don Marcebacian Sánchez conocido como El Pijita alardeaba y gritaba en ese recinto de la asamblea sobre ese contrato y de un momento a otro pues guardó silencio el diputado y no volvió a mencionar más sobre ese contrato que quedó desierto en el municipio de TAME y pues lo que no sabíamos y usted lo había denunciado Carlos y sí lo sabía de primera mano es que ese contratista o la persona el dueño de esa firma contratista que no aparece como representante legal pero es el dueño el popular Chucho Reina era o es el tío de ese diputado con razón que de un momento a otro el diputado guardó silencio y no siguió denunciando más ese contrato porque en el inicio de ese año que es el primer periodo de sesiones ordinarias de la asamblea departamental pues alardeaba de que le iba a poner mano dura a todos esos elefantes blancos y de un momento a otro como se dice guardó silencio y no volvió a tirar los trapitos con los chiritos al sol el diputado Dumas Sebastián Sánchez como dice el dicho Carlos están apareciendo las llaves sí señor y para finalizar este comentario queremos decir lo mismo pasó allí con la perdón con la redoma de Caño Jesús a quien le tocó terminar la redoma a un consorciado a un consorciado porque el dueño el representante legal de la firma no quería ser y le dice venga hermano cédame a mí pues yo no voy a dejar que me sancionen mi firma yo no voy a dejar que me pase esto cédame a mí el contrato y yo termino y vea que le cedieron el contrato y el señor hay que decirlo el señor Andrés Pérez terminó pavimentó la redoma hizo la redoma y ya entregó esta obra entonces a veces esa figura yo siempre criticaba esa figura de consorcio eso lo inventó el gobierno yo no sé para qué no eso debe ser una sola persona y el que tiene que responder responde no involucra a tres o cuatro personas y luego termina como dice el más pendejo el menos que tiene tiene acciones le toca responder porque él no le quiere dejar que su firma se la sancionen se la inhabiliten para seguir contratando entonces eso es lo que está pasando en Arauca con ese famoso PAE y aquí lo digo si están haciendo las cosas mal en el PAE aquí serán criticados aquí serán criticados pero con pruebas que muestren no es que van a agatar como dice un banano dañado de otra parte y van y lo cambian y ya no porque le están haciendo un mal al niño le están haciendo un mal al niño y eso lo de la CUSI está fuera de base decir puso este ejemplo no es que en Saravena no le pueden dar aquí en Arauca le gustan las ayacas pero en Saravena no le pueden dar ayacas a un niño porque ellos son de Santander muchos vienen de Santander de Bucaramanga no hermano eso es una minuta ahí está el profesional de alimentos el ingeniero de alimentos que le hace control a todo esto y la verdad que 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 estas son son esto no es justificable que digan que que si van a dar ayaca entonces en Arauca tienen que dar otra cosa en Saravena tienen que dar otra no porque ellos ellos le mandan la minuta del día para todo el departamento de Arauca si tienen que dar huevos fritos y arepa en Arauca capital en todo el departamento tienen que dar huevos fritos y arepa pero bueno eso es lo que está pasando eso fue el debate de control político que se realizó ayer en la asamblea departamental y que a la hora del té deja un sinsabor tanto de 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 algo de la firma contratista tanto de los diputados y de verdad y pues el secretario de educación Ariel Pedraza como dice no se lava las manos si es la verdad eso viene el año pasado ese contrato viene el año pasado y él responde desde a partir de la posición de él de este año aunque él tiene que responder por todo lo del año pasado antepasado y todo porque él es el representante legal de de la secretaría de de educación pero aquí en esto hay mucha tela que cortar y yo lo que he visto es que la asamblea departamental se ha asizañado con el PAE en Arauca vean mientras que en Arauca se encontró en el departamento de la asamblea se encontró del programa alimentación escolar en el consejo un de una proposición de esas porque en el consejo dijeron Carlos que esas sesiones ordinarias eran solamente para el estudio del plan de desarrollo y no permitían de que pues se hiciera control político a ningún secretario del despacho del señor alcalde que solamente era para estudiar el plan de desarrollo y pues llegan solamente como se dice llamado a lista de verificación del quórum proposiciones y varios y feliz día si te veo no te acuerdas no te viste eso queríamos hablar de este tema está muy bien señores diputados que hagan control político pero hay que hacer control político a los diferentes contratos hay muchos contratos y ustedes saben señores diputados que hay muchos contratos inconclusos hay muchos contratos que aún no han terminado hablan de programas de vivienda donde están venga y se les olvidó a los diputados de pesos ya se les olvidó o sea ahora están sin sañados con el programa alimentación escolar y si lo están haciendo mal aquí serán criticados señores de alimentación escolar pero ojo con eso mire ese proyecto allá hay muchas familias que necesitamos vivienda empieza el invierno y no sabemos absolutamente nada de qué pasó con ese contrato vamos a ver si los diputados realizan control político al contratista de esta firma a ver qué pasó con estas viviendas allí en Arauquita casi 20 mil millones de pesos y ya van para 3 años y nada aún y eso es por la secretaría de planeación departamental aquí hay que darle a todos los contratos señores diputados no sólo a uno a todos y ojalá algún diputado tenga la valentía de invitar a las organizaciones sociales a que rindan un informe de las ollas comunitarias a que rindan un informe de las horas maquinarias también así como lo decía el señor de la CU ayer es que ese programa alimentación escolar es pago por nuestros impuestos ah no seguro que las ollas comunitarias las horas máquinas quien lo dio lo dio Petro sacó Petro plata de su bolsillo y lo dio eso también es por pago de los impuestos de todos los colombianos entonces aquí hay que hay que buscar la manera de que se rinda cuenta de todos lados de toda la plata que invierten en Arauca de todo lo que invierten todo se debe rendir cuenta si tiene lugar en el consejo en el consejo si tiene lugar en la asamblea en la asamblea y felicito a los diputados que hagan control político para eso fueron elegidos no para arrollársela al gobernador hacer control político y no crea que porque dicen algo están en contra del gobernador no no a veces las críticas son buenas para que el gobernante entre en razón y y y y y pueda corregir estos errores entonces la verdad hay mucha tela que cortar con muchos contratos en el departamento de Arauca y la verdad vamos a esperar si la asamblea departamental hace control político a todos carlos en ese sentido también esperaremos como usted lo había dicho si los diputados se atreven a invitar a las organizaciones sociales a un debate especial porque no pueden ser invitados a un debate especial si ellos quieren asistir hay muchos diputados y pues lo voy a decir en nombre propio el diputado don Marcelo Bacía Sánchez que solamente aparece es cuando hay eventos públicos para tomarse la foto y sacar pechos con ave marías ajenos y no se le ve pues la invitación a algún alguna secretaría algún ente especial para hacerle un debate especial o un debate de control político para saber cómo está avanzando el departamento de Arauca usted lo había dicho el diputado o algunos diputados del departamento de Arauca solo se han dedicado a prenderle velitas al gobernante y no hacer el trabajo que le corresponde a cada uno de los diputados por el cual fueron elegidos para hacer control en ese hermoso departamento que ya usted también lo manifestó Carlos hay mucha contratación elefantes blancos en el departamento de Arauca y solamente se fijan es en los que quieren ponerle el palito en la rueda como aquí está pasando igual que la Contraloría General donde pues viene al departamento de Arauca supuestamente con bombos y platillos vamos a anunciar que vamos a hacer algunos anuncios en hallazgos fiscales y siempre salen con la planta del hospital la plaza de ferias y el contrato de las naranjas en el municipio de Tame pero aquí hay contratos que han pasado ya por más de ocho, nueve, diez años y ahí están todavía como elefantes blancos y son de familiares de algunos diputados que están electos ahorita en el departamento de Arauca de la humanidad de la humanidad de la humanidad que está que está murió de la humanidad en la humanidad que está